Muy buenos días a todas, a todos ustedes, en la Facultad de Bellas Artes, el Cuerpo Académico de Investigación y Creación Musical de la Facultad de Bellas Artes, la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria, todos de la Universidad Autónoma de Querétaro. Pues les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia que nos va a otorgar el maestro José Luis Bautista López, que es la educación auditiva para el aquí y el ahora. Y bueno, pues yo quisiera empezar agradeciendo la presencia de las compañeras y los compañeros. Sí, está la maestra, el maestro Guillermo Vargas, miembro del Cuerpo Académico. Maestro, muy buenos días. Buenos días a todos. La maestra Laura Chávez Blanco, que es nuestro apoyo incondicional, siempre está con nosotros. Maestra, muchísimas gracias, querida maestra Laura. La doctora Roxana está aquí con nosotros, también ella es miembro del Cuerpo Académico. Doctora, bienvenida, muy buenos días. Nuestro querido maestro Flavio Meneses, que es todoterreno y siempre está aquí con nosotros. Maestro Flavio, muchas gracias. Nuestro director, coordinador del Cuerpo Académico, el doctor Mauricio Beltrán, está aquí con nosotros. Buenos días. Muy buenos días. La doctora María Eugenia Castillejos. Doctora, muy buenos días. Muy buenos días. Es un honor que esté usted, pues aquí acompañándonos en esta mañana. Sí, el maestro Sebastián. Sí, maestro Sebastián, le mandamos un fuerte abrazo para usted y pues su familia. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Muchas gracias. Estamos aquí revisando. Si alguien se me va, me van a disculpar. Siempre es un poco el... A ver, espérame tantito. Y bueno, pues a María Fernanda Olvera, es su cumpleaños. Fernanda, muy feliz cumpleaños. Bienvenida. Muchas gracias, profe. Ella es una magnífica alumna de la facultad y pues es de familia de músicas, del maestro Yeyo, sí. Sí, este... Y pues ya de su abuelo, de todos, ¿no? Toda una familia de músicos queretanos muy importantes. Y bueno, pues entonces, este... Me permito leer la reseña, la reseña del maestro José Luis Bautista López. Sí, voy a ser a Isabel, la voy a ser anfitriona, porque sigue... Isabel, sí, sí me alcanzas a escuchar. Ok. Maestro. Ok, para que ella esté encargada de los compañeros y las compañeras que vayan entrando en la sala y nosotros nos dediquemos a disfrutar de las palabras del maestro José Luis Bautista López, quien es licenciado en Educación Musical y Maestría en Creación Educativa, ambos grados por la Universidad Autónoma de Querétaro. Comenzó sus estudios profesionales en la Escuela Nacional de Música, hoy Facultad de Música de la UNAM, con Gustavo Rosales en la Filarmónica de la Ciudad de México. Fue miembro de la Filarmónica del Estado de Querétaro e invitado en la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y en la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guanajuato. Becario en 1996 del Estímulo para el Desarrollo Individual de Ejecutantes del FUECA. Colaborador en 2008 del proyecto de la ópera La Hoya de las Once Orejas, financiado por el Instituto de Cultura del Estado de Querétaro. Se ha presentado en la Sala Principal del Palacio de Bellas Artes, Sala de Zahualcóyotl y Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario de la UNAM, Teatro del CAG de la UNAM Campus Juriquilla, Teatro de la República, Forum Cultural Guanajuato, entre otros espacios. Asistió a clases magistrales con Julio Briseño de la Filarmónica de la Ciudad de México, John Day de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, Jeffrey Reynolds de la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, Alain Turdel, director de la Orquesta Sinfónica de Toledo, Joseph Alessis de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, John Helmer de la Orquesta Sinfónica de Winnipeg, William Brown de la Universidad de Georgia en Atenas, Fred Mills de Canadian Brass, entre otros. Participó en la primera Feria Universitaria de Arte de la UNAM, doceavo Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México, primer Festival Internacional de Educación Musical de la UAJ, cuarto Festival de Educación Musical de la UNAM, Fiesta de las Culturas 2018 de la Universidad de La Salle de Oaxaca, entre otros eventos. Ha ofrecido ponencia a la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma de Querétaro, Benemérite Universidad Autónoma de Puebla y Universidad Veracruzana. Desde el 2013 es docente de la Facultad de Villas Artes de la UAC, Campo San Juan del Río. En 2018 fue reconocido por la Secretaría de Cultura del Estado de Hidalgo por su labor artística y en ese mismo año es nombrado coordinador de la Licenciatura de Música de la UAC, Campo San Juan del Río. Ha tomado cursos y talleres de musicología con Rubén López Cano de la Escola Superior de Música de Cataluña, Miguel Astor de la Universidad Central de Venezuela en el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Musical Carlos Chávez, Zenidín, con el compositor y director de Orquesta Español David Gómez Ramírez, Raquel Mazmano de Yogedad de la UNAM y Pablo Maza de la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Actualmente continúa como docente en la Facultad de Villas Artes, así como en la Maestría de Creación Educativa, en la Maestría de Estudios Interdisciplinados de Arte y Humanidades de la UAC. Maestro José Luis, muchísimas gracias. Y bueno, pues a todo esto añadir que todos te queremos mucho, porque has hecho una labor muy importante, pues te has ganado el cariño de todos, de maestros y de alumnos, ¿sí? Y prueba de ello, pues es todas las que estamos aquí muy interesados para escuchar tu ponencia. Muchísimas gracias, bienvenido. Muchas gracias, doctor, por estas palabras. Gracias por tomarte el tiempo de leer la reseña. Muchas gracias también y agradezco la presencia de todas las personas que están aquí, de los alumnos, de los maestros, de los directivos, incluso administrativos que nos acompañan. Muchísimas gracias por estar este día aquí. Quiero platicarles algunas cosas respecto al entrenamiento auditivo, qué es el entrenamiento auditivo y qué orígenes tiene y hacia dónde nos pueda llevar esta cuestión del entrenamiento auditivo. Entonces voy a compartir pantalla. Espero que sí, sí se ve. Bueno, pues dice, educación auditiva para el aquí y el ahora. ¿Qué es la educación auditiva y qué relación tiene con el solfeo? ¿Es lo mismo o no es lo mismo? Dentro del solfeo se ve la educación auditiva o la educación auditiva incluye el solfeo. Vamos a tratar de ir paso a paso. El solfeo, entonces el solfeo contra lo que es el entrenamiento auditivo o el adiestramiento auditivo o la educación auditiva. ¿Es lo mismo entrenamiento, adiestramiento, educación o tiene matices o es uno solo? Como decía, dentro de las clases de solfeo también hay entrenamiento, adiestramiento o educación auditiva o es al revés. Dentro del entrenamiento auditivo del adiestramiento o de la educación también se ve solfeo. Creo que para que podamos entender un poco, empezaremos por tratar de definir lo que es solfeo. Según el diccionario Harvard de música de la edición de 1984 habla de dos aspectos que tiene el solfeo. Solfear son los ejercicios vocales que se cantan con sílabas. Yo tengo una partitura y la entono, estoy solfeando, la lectura musical, el solfeo. Pero también este mismo diccionario nos dice que el solfeo es una materia que se lleva en las escuelas, una materia en donde se da la instrucción en los rudimentos. Así dice el diccionario. En los rudimentos de la música, es decir, lo básico para poder entender la lectura musical. Entonces, es una actividad, es un verbo solfear, leer. Esa actividad se le llama solfeo, pero también es una materia. ¿Sale? ¿Cuáles son los orígenes del solfeo? ¿Sí? Todos conocen la historia de Guido D'Arezzo, Guido D'Arezzo, un monje benedictino. Si me permiten, rápido, porque como músicos creo que conocemos bien la historia de Guido D'Arezzo. Él toma un himno de San Juan, un himno de San Juan, Ya desde antes, desde los griegos, tenían el problema de cómo cifrar los sonidos de la música, cómo ponerlos en papel, porque la música es una experiencia muy abstracta. fíjense que Rubén López Cano en su libro de aquí lo tengo, Música Dispersa, no es cierto, o sea, Música Dispersa, dice que la música es una experiencia muy cercana a los sueños. ¿Cómo? ¿Cómo podemos codificar esa experiencia musical? Para los griegos y para la edad antigua, era una situación muy complicada. ¿Cómo registrarlos en papel? ¿Sí? Se escribían unas neumas, sobre la letra se escribían unas rayitas que indicaban los movimientos melódicos, esos eran los neumas, pero solamente los tenía quien los escribía, no estaba estandarizado. Ese era el problema. Y además, se empezó a, bueno, una de las soluciones para esta situación fue ponerles nombres, perdón, números a las notas. ¿Sí? Entonces, una secuencia numérica cifraba una melodía, pero también era difícil memorizarlas. Entonces, Guido D'Aretzo, cuando toma este himno de San Juan, se da cuenta que el principio de cada una de las, de las, de los versos, este, corresponde a las diferentes alturas de una escala. Casualmente. Entonces, dijo, voy a, para recordar las alturas, hay que acordarse del sonido que, el sonido con el que comienza cada una de las sílabas. Ut, con lasis, re, sonarifibris, mira, gestorum, famo, lutorum, solipoluti, la virreatum. ¿Sí? En el sistema de hexacordios, es decir, seis notas. ¿Por qué no siete? Porque la séptima nota provocaba un tritono. Bueno, entonces, esas, esas seis notas, eh, este, las, las, les dio ese nombre, se dio cuenta que, que en este himno, cada uno de los versículos, este, tiene una nota, el grado, el grado siguiente superior, y los, los, este, los codificó en la mano, la mano guido diana. Esta es la mano. ¿Sale? Y en cada una de las partes de la mano, puso uno de las, uno de las, de, de, de las sílabas que inician, y tiene este orden, curiosamente, en forma de caracol. Empieza aquí, nos seguimos por acá. Entonces, para recordar las melodías, o para poder instruir, porque también fue un gran pedagogo, para poder instruir a los, eh, a sus alumnos del coro, les señalaba las partes de la mano. Vamos a ver un ejemplo, les voy a poner, un ejemplo, déjenme, voy a dejar de compartir. Y ahí voy otra vez. Voy a poner un ejemplo, de cómo funcionaba la mano, guido diana. y 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 de esa manera recordaban los alumnos las diferentes alturas la relación espacial es decir no solamente acústica sino espacial le servía como un recurso era un recurso mnemotécnico es decir para recordarles las relaciones que había entre las diferentes entre las diferentes notas sí que pasaba fíjense interesante qué pasaba cuando la melodía excedía el extra cordio es decir tenía más la escala utilizada tenía más de seis notas a pues movían moviendo por ejemplo yo empiezo empiezo este empieza en re de rem y fa rem y fa sola si cuando todo rem y fa sola sí pero se va más arriba pues muevo el do ese do esta nota va a dejar de ser por ejemplo fa y se va a convertir en do quien tiene el mismo sonido pero le cambiamos le cambiamos los nombres le cambiaban los nombres eso le llamaba transmutaciones les cambiaba el nombre y seguía cantando porque la relación entre el do y el re no lo sabían pero ahora sabemos que entre el do entre el do y el re hay un tono entre el rey y el mí hay un tono entre el mí y el fa y medio tono si no lo tenía muy claro bueno más bien no lo tenían con esos términos entonces movían el do o movían el re para empezar la siguiente nota y entonces se repetía esa relación siempre cantaban entre el mí y el fa siempre cantaban un medio tono entonces el do se movía y y este y fue tan fue tan eficiente este este recurso que en todo en italia primero y después en toda europa empezó a usarse no eran las únicas sílabas había otros intentos había otras sílabas que se usaban para para estos recursos pero este junto con la mano guido diana fue el que tuvo más éxito tan es así que actualmente todavía utilizamos esas sílabas para referirnos a las notas y existe el mito el mito este romántico aunque no 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 es cierto pero el mito y por eso al venta que por eso el pentagrama tiene cinco líneas porque representan los cinco dedos de la mano aunque en realidad no es no es así pero eso es un mito muy romántico como como nos dice germán romero y arturo valenzuela nos dice germán romero los métodos pedagógicos italianos y cuyo origen es guido d'arezzo fueron ampliamente difundidos simulados durante el siglo 18 sí fíjense bien con la fundación del conservatorio nacional de parís en 1795 el solfeo porque es en francia a esta esta manera de decir los nombres le empezaron a llamar solfeo muchos dicen que es por las notas sol y le empezaron a llamar solfeo el método el método de guido d'arezzo se llama solización se llama solización y en francia le llamaron solfeo y es decir llamarle o ponerles nombres a los diferentes sonidos en 1795 el sol fue incorporado como una materia curricular consolidándose como un sistema de enseñanza necesario para la formación musical profesional sin duda el método de solfeo más importante de la tradición italiana y francesa fue el conocidísimo solfeo de los solfeos y que todavía mi generación lo uso fíjense después de cuánto tiempo se sigue usando el solfeo de los solfeos nos dice el maestro arturo valenzuela aún antes de fundarse el conservatorio de parís en 1695 esta es otra referencia al conservatorio de parís en francia ya existía el interés por los métodos italianos de solfeo porque eran tan importantes los métodos italianos por la ópera la ópera italiana entonces para que los alumnos tuvieran un buen desempeño en la ejecución de estas melodías tan floridas el método de solfeo de si ponerles nombres a las notas fue fue muy apropiado para estos por eso se desarrollaron los métodos de solfeo italianos tuvieron un grande desarrollo por la ópera por la ópera italiana sin interés que es que le heredan a francia si en francia entonces existe el interés por los métodos italianos de solfeo así pues al fundarse ese conservatorio se adopta el entrenamiento en el solfeo a la manera italiana porque lo mencionó que tiene que ver todo esto porque pasa lo siguiente en méxico hay que recordar la historia que en el siglo en el siglo 19 méxico vivió vivió unos romances con con italia con las óperas de hecho en méxico estuvo estuvo trabajando botesini y mucha de la influencia musical méxico la tomaba de europa sobre todo de italia italia digamos que era la potencia la potencia artística y artística y obviamente musical en el mundo entonces su influencia llegó llegaba a méxico con esa influencia de la música europea y en especial de la música italiana se funda la sociedad filarmónica mexicana en la segunda mitad del siglo del siglo 19 con la intención de fundar el conservatorio de música y ya en 1866 se funda precisamente el conservatorio de música de la sociedad filarmónica mexicana nos dice nos dice nos dice tizanoli la organización del conservatorio de música de música y nación de parís porque también en méxico se hizo la sociedad filarmónica es un conservatorio de música y y literatura este conservatorio que se fundó en 1795 el de parís indudablemente fue el modelo pedagógico que más influyó en los primeros 50 años del plantel mexicano se refiere al conservatorio de música de la sociedad filarmónica mexicana de 1866 qué pasa aquí aquí hay un punto importante la tradición italiana este dejó fijas las las el dom ya no hacía las transmutaciones como lo hacía guido de tarecho me acuérdense seguido decía bueno este sale del hexacordio o sea de las seis notas sale de les acorde pues muevo el do esta nota la nota anterior a que salga se va a convertir en do o se va a convertir en re según 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 lo que quería escuchar y entonces este lo muevo la tradición italiana decía no todo es fijo el dono se mueve de dónde está por qué porque se ampliaron las siempre se ampliaron las sílabas después se implementó la sílaba bueno principio fue ut por ejemplo ut se cambió por por do de domine ut con laxis el ut se cambió por el do se piensa que por el domine y después se implementó el si de sant joanes san juan hay que recordar que en el latín la el la y la j tiene la misma el mismo origen si sant joanes entonces se amplió ya no era necesario hacer las transmutaciones como las hacía guido entonces quedó fijo porque porque lo señalo porque méxico hereda este el solfeo italiano a la italiana el solfeo italiano y también hereda que el do no se mueva que el do sea fijo sí y y y que las demás notas sufran las alteraciones conforme a las a la tonalidad pero aquí hay una crítica muy muy interesante de germán romero que nos dice sin embargo como es habitual en los libros de esta tradición la tradición italiana como el solfeo de los solfeos se limita al desarrollo de la lectura entonada acuérdense que estaba pensado para formar cantantes había que sacar cantantes para poder este llenar la demanda de las óperas y dice no contiene indicaciones de estudio ni explicaciones teóricas que rebasen el ámbito de las nociones más básicas es decir es un libro donde vienen las lecciones y se acabó no el alumno tiene que repetir lo que el maestro les vaya diciendo y eso es entendible porque estaba este el condicionamiento como como forma de enseñanza es decir el alumno hace el alumno tiene que imitar al maestro y en la medida en que el alumno este no se dice la verdad que el alumno hace igual que las cosas como las que el maestro este va a estar bien esa era la metodología de enseñanza en europa que obviamente se esté se traspasa la música entonces estos métodos no tienen indicaciones pedagógicas y si alguien de ustedes conservan yo tengo el mío por aquí si alguien conserva su solfeo de los solfeos a ver que no tiene casi no tiene indicaciones esta es esta es una de las críticas que hace este germán romero al respecto sí este pero qué pasa qué pasa este fuera de esta tradición porque vean como como el domo biblia perdón el no fijo el 2 que no se mueve queda muy arraigado en las en los de los países cuya le cuya lengua es romántica o latina cuáles son los países con esa con ese perfil latina pues italia francia españa por lo tanto méxico sí por eso queda por eso queda tan arraigado sin embargo en las en los países que no tienen esta tradición latina que no son latinos y no me refiero a latinoamérica sino a a latinos en otra en otro contexto como pues como puede ser los países bajos inglaterra sí y de hecho en en eeuu allá en 1898 ya tiempo después de que se consolida el estilo italiano artur hícox escribe un libro que se llama y training si acuerdos sistematic studying por de development o de musical perception este título es interesante porque ya por primera vez utiliza el término y training es decir entrenamiento auditivo y este método es muy importante porque es integral es decir propone un método de formación auditiva vinculado a todos los aspectos básicos de estructuración tonal basándose en el sistema de corwin corwin este es este es un este es un dato bien importante john corwin y ahorita vamos a vamos a ver por qué si es integral es decir todos los aspectos y tiene tiene otros otras características que es explica con detalle el método de estudio así como los conceptos teóricos fundamentales y utiliza ejemplos musicales reales es decir toma ejemplos de mozart de beethoven de bach para para su sistema no son ejercicios inventados si no son sus ejercicios se hacen sobre música y escrita si y como dice aquí es tú explica con detalle eso lo hace muy diferente a las al estilo italiano y esto es algo que nos señala también germán germán romero pero quienes dice bueno aquí dice estructuración tonal esto es bien importante estructuración tonal qué quiere decir cómo se relacionan las diferentes alturas en la música las diferentes alturas de la escala cómo se relacionan entre sí ya no se trata nada más de imitar una serie de piezas sino de cómo sino de hacer conciencia de la estructuración tonal las relaciones tonales sí basándose en el sistema de corwin quiénes corwin para poder entender a corwin es necesario entender a sarah sarah glober sarah glober era este una una maestra una religiosa una religiosa era una religiosa maestra de coro en norwich en este en inglaterra sí en inglaterra esto es importante porque es de ascendencia noruega y trabaja trabaja en inglaterra entonces está fuera del fuera del del contexto latino sí más bien está está más en el concepto anglosajón y ella para poder enseñarle a sus a sus alumnos la correcta entonación sí crea un sistema basándose en la mano guido guido diana basándose en las sílabas de bueno perdón en el sistema de solmización de guido dar eso sí y crea algo que ella le llama este norwich la de la escalera de norwich crea esto como un común también como un pues es prácticamente a la mano guido diana pero en papel tiene las mismas los mismos principios sí y eso lo escribe en un libro que se llama el esquema de la algo así como el esquema de la salmodización congregacional sí para que sus alumnos pudieran cantar en que consistía pues básicamente era el mismo la misma este la misma relación o la misma el mismo fundamento de de guido dar eso sí y además ella utiliza la primera la primera letra para para guiarse de las sílabas entonces tenemos aquí fa mi re do y utiliza también el ti porque utilizó ti y no si de san joanes porque como como utiliza las en lugar de estar números utiliza las primeras la primera letra de cada sílaba se utiliza el si se va a confundir con el sol para no confundirse al si lo cambia por ti sí si han escuchado la novicia rebelde ahora entenderán por qué torre mi fa sol a ti do vean como del fa al mi está más cerca que del mi al re o del re al do sí o del do al ti porque pues porque hay medio tono del fa al mi sí y del do al ti hay medio tono y además aquí ya hay una relación visual y espacial con las alturas de las notas que con guido con la mano guido diana no porque porque eran espiral sí entonces este había momentos en que se regresaba o sea no había como una una de esa relación espacial entre las alturas de las notas y la y la el espacio de la mano con esta escalera si la hay sale vean como desciende fa mi re do ti la sol va descendiendo y va ascendiendo entonces visualmente también queda queda claro sí entonces este es un apoyo visual es un apoyo obviamente este auditivo y también es un apoyo kinestésico porque se va moviendo la mano sí va moviendo la mano y ahí bueno ahí este como si tiene las alteraciones también utiliza una un sistema de alteraciones que no era necesario porque las las almohadillas que ellos que ellos cantaban no 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 tenían muchos cambios de tonalidad no modulaba tanto entonces las alteraciones no eran tan no eran tan necesarias sí y entonces no importaba en qué nota empezara sonaba una nota y esta nota podría ser un fa podría ser un mi podría ser un red aquí las notas lo que representan son los grados de la escala no no notas absolutas notas inamovibles sino la relación que hay entre las las diferentes escalas perdón entre las diferentes grados de la escala del falmi a medio tono ya lo habíamos dicho entonces podríamos podría tomar ella cualquier nota al decirle un nombre y cantar la secuencia automáticamente se cantaban las relaciones fue tan eficiente este este método como lo fue la solnización que john corwin sí ya aparece aquí john corwin el que el que habíamos mencionado este anteriormente john corwin toma este le encargan porque también era un un religioso le encargan que busque un método porque él mismo reconoce que no no era muy bueno en la lectura musical ni en la interpretación pero le encargan un método que fuera eficiente y descubre el método de de esta de esta persona de sarah glover lo toma y de hecho se fusila las ideas por decirlo lo que pasa es que el libro que el libro que sacó sara no le puso su nombre y por qué creen que no le puso su nombre el nombre de sarah glover porque en esa época hay que recordar no era bien visto que las mujeres escribieran libros fíjense qué barbaridad este por esa razón no le puso el nombre y por esa razón este john corwin para él fue fácil digamos adueñarse de la metodología y de hecho hizo su propia escalera y le llamó corwin modulator y eso fue en 1841 y sacó un libro que este que se llama el método de tónica solfa de corwin en 1841 sin darle el crédito a sarah glover y hay muchas hay muchas leyendas respecto a la relación que tuvieron dice que si se conocieron dicen que si sacó otros libros en los que en los que ya empieza a darle ¿cómo se llama? crédito a ella incluso dicen que que ella fue a visitar la escuela de john corwin hay una placa por ahí hay una placa donde este conmemora en la creación del método de estar a glover etcétera 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 entonces él él toma estos estos principios del domovible sí en la que cada sonido cada nota puede ser un do y de ahí se genera la relación la relación de los grados de una escala no importa que nota sea cómo se le da pero entonces cómo se llaman absolutamente se utilizan se utilizan este cómo se llama letras la c representa a la nota que está por ejemplo en la clave de sol la c es la nota que está en la primera línea adicional descendente la letra d representa a la nota que está sobre la perdón debajo de la primera línea debajo de la primera línea en clave de sol sí esos son los nombres absolutos y los nombres relativos son esos porque nos indican la relación tonal que hay dentro de dentro de la escala en sus diferentes grados esto es bien importante porque entonces entonces el adiestramiento auditivo toma este modelo del domovible y a partir de eso este todas las todos los conceptos del domovible perdón del entrenamiento auditivo se basan en el domovible sí de hecho este coday coday este se basa en este en este método de hecho las las fonomimias de coday si alguien las conoce son creación de john corwin eso eso sí fue sí fue una fue la aportación de john corwin las las fonomimias de coday coday la retoma y coday vuelve popular esta metodología en hungría pero fíjense en hungría que no es de tradición latina sí entonces vean como como lenguaje este o la cultura es determinante para para tomar ciertas ciertas características o ciertas metodologías de enseñanza y bueno mientras que el sol feo se movía en el mundo latino en en este como se dice eh surgían 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 metodologías alternas en eeuu como ya vimos surge el air training y en alemania surge esta esto que es que es también entrenamiento auditivo si alguien sabe alemán y me quiere ayudar con la pronunciación adelante pero esta la traducción de estos es a veces lo traducen como adiestramiento auditivo a veces como entrenamiento y también como formación ¿sí? de esta de esta de esta tradición en Europa sobre todo los países nórdicos y los no latinos por llamarle así pues esta Roland Macamul Lars Edlund Clemens Kuhn y Mónica Kirstop Hermann Grabner Walter Kellener Gustav Wurtenstein y en eeuu encontramos nombres como ya dijimos Arthur Hickox pero también esta Paul Hindemith aunque Paul Hindemith no es no es este como se llama no es estadounidense él lleva a todos estos conceptos del del adiestramiento auditivo estos conceptos los lleva a eeuu Paul Hindemith entonces pero también salen otros otros teóricos con Weberman Friedman Harry Corey Clever Kraft Lieberman Perron Sherman Thompson Truby Whitley que hablan del eeuu si bueno ahorita vamos a cuál es la diferencia con el con el este con el solfeo a la manera italiana pues precisamente que antes la propuesta del entrenamiento auditivo del eeuu training es antes de de pasar a la lectura musical moldear el oído que sepa escuchar ahorita vamos a entrar más en detalle pero algo importante es que antes antes de leer incluso antes de interpretar es necesario aprender a escuchar y no solamente escuchar sino reproducir en la cabeza las relaciones tonales que hay en la música y no nada más las tonales sino las armónicas y las rítmicas sí o sea hacer conciencia de lo que está sucediendo no nada más repetir lo que dice el maestro sino hacer conciencia del fenómeno musical sí cómo llega teniendo la teniendo la tradición latina del solfeo cómo llega entonces a méxico el concepto del entrenamiento auditivo pues resulta que el el conservatorio por si no no lo sabían el conservatorio nacional de méxico ya cuando se fundó con porfirio días pertenecía a la a la universidad a la universidad a la universidad nacional de méxico sí pero en 1929 cuando el la universidad logra su autonomía carlos chávez quien era en ese momento era el director del conservatorio dijo no yo ya no me junto con los ahora que que ya no me quiero juntar con con la universidad y a la unam sí la universidad nacional de méxico pasa a ser la universidad nacional autónoma de méxico entonces carlos chávez dice no yo este la el conservatorio ya no quiere seguir en la en la unam y nos y nos este nos desasociamos de la unam hay que recordar que carlos chávez también era el director de bellas artes entonces al for a la universidad al volverse autónoma entonces el conservatorio pasa a formar vas a ser parte de la familia de bellas artes si se deslinda de la unam pero institucionalmente depende ahora de del instituto de bellas artes y en el que carlos chávez precisamente era el director pero un grupo de maestros un grupo de maestros del conservatorio en esta época dijo no dijeron no nosotros queremos continuar perteneciendo la a la universidad a la a la unam vamos a hacer nuestra propia escuela si eh que fue la facultad de música en un principio después se volvió escuela nacional de música porque no tenían posgrado y de un tiempo para acá la escuela nacional de música volvió a ser facultad de música gracias a a los posgrados que se ofrecen ahí sí sí entonces la la escuela nacional de música hereda la tradición del solfeo de este del conservatorio es decir el estilo italiano en en la facultad de música o en la escuela nacional de música desde 1930 más o menos sigue adoptando hereda la tradición italiana la tradición italiana del solfeo pero resulta que allá por 1974 Aurelio León uno de los maestros de la de la nacional de música en 1974 viaja a Alemania a tomar clases con Ronald Macamul se acuerdan que lo mencionamos este como uno de los de los de los que está o Ronald Macamul sí va a tomar clases Aurelio León con él y se entusiasma mucho con la metodología del entrenamiento auditivo en alemán sí a poquitos años después Adriana Sepúlveda y luego Luis Alfonso Estrada también van a tomar clases con con Ronald Macamul y de hecho el maestro Luis Alfonso Estrada este que por cierto fue mi maestro también lo invita a dar una una clase un curso que le llama sensibilización al fenómeno sonoro en 1981 sí con las que participaron participaron varios alumnos participaron también varios maestros en la traducción entre ellos participó Iduna Tuch Iduna Tuch fue también mi maestra fue mi maestra de solfeo en la escuela nacional de música Luis Alfonso Estrada también fue mi maestro de solfeo ellos ellos este con este entusiasmo que trajo desde el 74 horario león este invitan a Ronald Macamul para que de de este curso la sensibilización al fenómeno sonoro eso provoca algo provoca que el maestro Luis Alfonso Estrada para sacar un par de libros que se llaman educación musical básica entre 1984 y 1989 que es el primer libro resulta ser el primer libro ya con los principios del entrenamiento auditivo sí no es el único hay otro libro de Germán Romero que se llama formar el oído que ya es del 2011 Germán Romero fue alumno de Luis Alfonso Estrada Luis Alfonso Estrada fue alumno de Ronald Macamul Germán Romero todavía este todavía conserva los principios de Ronald Macamul sí en su libro aunque sea un libro este digamos moderno pues el libro más actual hay muchos supongo que muchos otros pero son los dos que yo conozco que están dentro de dentro de este contexto de entrenamiento auditivo porque dentro del solfeo si hay muchos incluso en Querétaro hay un libro muy bueno si alguien si alguien lo tiene el maestro Picón si alguien tiene el método de solfeo del maestro Picón que fue un maestro en Querétaro le voy a agradecer que me lo que me haya llegado una copia si me quiere regalar un original pues le voy a estar eternamente agradecido porque va a formar parte de de este proyecto de investigación que más adelante voy a hablar entonces este bueno Germán Romero saca este saca este libro muy actual completísimo porque abarca los cuatro los cuatro años que que propone como como el tiempo para llevar este este entrenamiento auditivo y le llama formar el oído digamos digamos que uno de los libros más importante dentro de este dentro de este ambiente o de este entusiasmo por el entrenamiento auditivo que se genera en la escuela nacional de música está el libro del el modus el modus vetus de Lars Edlund si Lars Edlund saca un libro que se llama modus novus sacó lo que se llama modus novus para poder interpretar música atonal fíjense música atonal este y tuvo tanto tuvo tanto éxito su libro del modus novus que le dijeron oye por qué no sacas un un libro pero del de música tonal porque el modus novus es para música atonal si damos estamos hablando de de medida de de la segunda mitad del siglo 20 cuando la música tonal estaba en su pleno apogeo si como una propuesta nueva revitalizadora o como se diga este que 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 refresque que refresque este la música tonal y es por eso saca el modus novus les decía tiene tanto éxito que que dice este que le dicen hoy pues por qué no sacas uno uno para la música tonal saca el modus vetus si una metodología para poder entender o poder percibir las relaciones tonales que en los diferentes grados de la escala y le llama conducción a la tónica si él propone él propone mediante este método que no es invención de él pero propone una metodología para poder sentir como los diferentes grados de la escala tienden a moverse hacia la tónica de una u otra manera tiende a moverse hacia la tónica y este es el la base de de la música tonal si una melodía en una melodía que tanto se aleja o se acerca de la tónica como la tónica como el la nota de reposo la nota final la nota conclusiva se aleja o se acerca o pasó por ahí y todo este juego de la melodía la melodía que se acerca se aleja o incluso cambia de tónica es el fundamento de la música tonal por se llama tonal y ahora fíjense lo que nos dice Lars Endron en su libro del modus vetus el principal objetivo del entrenamiento auditivo es desarrollar una completa familiaridad con la melódica rítmica y armónica sensación de las notas musicales si fíjense como desde esta perspectiva el la perspectiva integral de la música aunque su libro está separado en diferentes secciones pero recomienda mucho que se vayan las diferentes secciones se vayan estudiando de manera paralela si después dice el material ha sido diseñado principalmente para desarrollar la sensación de tonalidad si como las diferentes grados se alejan o se acercan de la tónica si las relaciones tonales esas son las relaciones tonales en las melodías son entendidas con propiedad será muy fácil de intervar en tornar intervalos melódicamente aislados y por qué porque si yo canto de un do a un sol hacen de un don don a un sol de manera ascendente siempre va a ser una quinta siempre va a ser una quinta y no importa este que que do sea esto porque esto es importante esto está dentro de la tradición del domovible entonces déjenme por si no no queda claro todavía lo del domovible porque si es un concepto un poco un poco difícil de asimilar el domovible precisamente por nuestra tradición y este del solfeo italiano no importa no importa pero si yo canto dos sol no sol me va a dar la quinta no sol siempre va a dar la quinta si si por eso dice que es que es este es fácil entornar intervalo intervalos melódicos aislados si el modus beto sigue sin tornar buscaba entornar intervalos melódicos aislados si roland macamul bueno les decía que el libro del modus beto se volvió como como el libro de cares de cabecera de la escuela nacional de música por mucho tiempo precisamente por esta esta influencia y roland macamul curiosamente ellos dos llegaron a lo mismo si fíjense la definición que nos da roland macamul respecto al adiestramiento auditivo dice el adiestramiento auditivo pretende formar una conciencia auditiva para oír conscientemente sonidos y sonidos musicalmente desarrollados entre sí si en el que es decir el contexto tonal pretende desarrollar en la luna la representación de la escritura la audición ejecución musicales si integrándolos en una imagen global la audición interna pretende capacitarlo para que conscientemente pueda captar retener reproducir los sucesos musicales más concretamente el alumno debe aprender a reconocer y nombrar los sonidos y sus relaciones contextuales cómo se relacionan este los diferentes grados entre sí cómo resuelven y cómo tienden irse la tónica sus relaciones contextuales por el escuchados o sea definirlos técnicamente si es decir al decir auditivo no nada más es escuchar porque todos escuchamos música y todos reconocemos este una melodía de otra incluso sin entrenamiento auditivo podemos reconocer si alguien canta bien o no alguien que no tiene entrenamiento musical puede reconocer cuando alguien está cantando bien o no sí pero el adiestramiento auditivo que a mí me gusta más llamarle educación auditiva y te vamos a ver más adelante algo este no solamente es reconocer patrones melódicos patrones armónicos o patrones rítmicos sino de saber el fundamento teórico y el fundamento teórico y reproducir o sea reconocer patrones es apenas una parte ¿vale? debe aprender si seguimos con la definición de roland debe aprender a introducir ejemplos musicales a signos musicales pero para poderlo hacer es necesario que pueda reproducir mentalmente este fenómeno musical con la ayuda de dicha definición es decir con la teoría de la misma manera esa definición debe hacerlo capaz de reproducir en su instrumento lo que ha escuchado fíjense bien capaz de reproducir en su instrumento lo que ha escuchado ¿a qué le suena eso? ¿quién sin haber estado en una escuela es capaz de reproducir en su instrumento lo que ha escuchado? además debe poder traducir en su sonido lo que perciba por la vista es decir debe poder cantar un texto musical y poder imaginar cómo suena una partitura compleja ese ya es otro nivel ¿no? y en su librito es que cuando dio la cuando hizo la cátedra extraordinaria ah caray ya no está compartiendo ¿puedo regresar? sí por supuesto maestro claro en su librito porque sacaron este libro generosamente alguien me vendió dice esta definición voy a volver a compartir si no hay inconveniente ah ya me lo movieron bueno no importa en ese libro dice algo bien interesante dice precisamente que eso del entrenamiento o de diestramiento auditivo no solamente se trata de escuchar ¿sí? sino de escuchar conscientemente y reconocer las estructuras de la música y por eso dice en lugar de llamarse entrenamiento auditivo debería llamarse la educación de la representación auditiva interna consciente y aquí lo del entrenamiento y lo de la este ¿cómo se llama? y todo lo demás lo cambia por educación ¿sí? esto es bien interesante porque entonces ya no nada más es adiestrar es decir enseñarte cómo ya no nada más es entrenar es decir que practiques ya no nada más es formar como se traduce esa palabra que vimos no nada más es es formar sino educar es decir hacer consciente de lo que estoy escuchando ¿sí? entonces les decía hace rato dice capaz de reproducir en su instrumento lo que haya escuchado ah bueno quedémonos con esa frase aquí hay un aquí hay una una situación interesante en México en México como les decía por la Escuela Nacional de Música que toma estas ideas de Alemania especialmente de Alemania y de Estados Unidos pero curiosamente por alguna razón no voltea hacia nuestro continente y resulta que en Argentina hay un hay un movimiento también muy interesante de este del entrenamiento auditivo es decir de una una opción al al solfeo al solfeo a la italiana ¿sí? al recitado de notas y es en Argentina con Emma Garmendia ¿sí? que ella se va a estudiar a la Escuela de Música de la Universidad de Indiana y entre sus clases que tiene está la del entrenamiento auditivo ¿sí? este entre 1956 y 1959 se va a estudiar a la Universidad de Indiana entre las diferentes clases que tiene está la del entrenamiento auditivo y cuando regresa regresa para dirigir el Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional de Rosario ahí en Buenos Aires y fíjense ella regresa en 1959 y en 1961 le cambia el nombre de la materia de teoría y solfeo por educación audio perceptiva ¿sí? que si se dan cuenta es lo es prácticamente lo mismo de el mismo concepto podríamos definirlo ese concepto podríamos definirlo de la misma manera que definimos entrenamiento auditivo educación audio perceptiva casi lo mismo que educación que educación auditiva como percibimos auditivamente el mundo y como educamos es decir como trascendemos de la simple escuche y sacado libro que se llama bases intuitivas en el proceso de formación musical esto es bien interesante porque dice bases intuitivas así como hay personas que escuchan algo sin formación académica o institucional escuchan algo y son capaces de reproducirlo en su en su instrumento ¿sí? es decir lo hace de manera intuitiva este este es un aspecto que que la tradición alemana y la tradición estadounidense parece ser que no toma en cuenta ¿sí? lo intuitivo bueno y hay más este hay más teóricos en en este en Argentina que está esta María del Carmen Aguilar que tiene un libro que dice método para leer y escribir música a partir de la percepción ¿sí? o Silvia Malbaran ya más recientemente que es el oído de la mente todos estos afortunadamente mujeres y argentinas ¿no? la contribución de la mujer así como como Sara Glover ¿no? que contribuye Sara Sara Glover es es la gran como muchas mujeres es la gran olvidada también en la música hay mujeres no solamente compositoras sino pedagogas ¿sí? que cuya contribución es este enorme en este caso en la educación musical ¿sí? así como hay como hay contribuciones enormes y súper importantes en la composición por ejemplo ¿no? entonces están estos una característica de estas de estas tres hay más ¿eh? hay más y de hecho en Argentina así le llaman a la clase ya no le llaman solfeo le llaman audio perceptiva y se ha vuelto un término genérico cualquier clase de música ya le llaman audio perceptiva se cayó en ese en ese cliché ¿sí? aunque estén dando clases tradicionales de solfeo con el Pozzoli o con este con el Dandelot le siguen llamando le siguen le llaman audio perceptiva ¿sí? ¿sí? algo algo interesante de estas de estas tres propuestas como les decía hay más pero lo interesante de estas tres propuestas es que toman en cuenta el contexto cultural en los que están los alumnos es decir el tipo de música que escucha ¿sí? eh entonces utilizan música folclórica este argentina y americana bueno ¿sí? americana para sus ejemplos ¿sí? y esto es esto es bien interesante curiosamente la Escuela Nacional de Música no voltea a ver estas a estas otras propuestas que pudieran estar más afines a las intenciones ¿sí? hubo más afinidad pero pero es entendible porque fue fue en Alemania donde fueron estos maestros a a enriquecerse del entrenamiento auditivo ¿vale? entonces les decía la capacidad voy a ver voy a ver voy a abrir el micrófono si me lo permite el el maestro el doctor Alonso la fíjense la capacidad la capacidad de reproducir en el instrumento este lo que se escucha ¿cómo le llamamos en México a eso? tocar de oído tocar de oído ¿de qué otra manera? verbalizándolo el el club del fusil el club del fusil si lo verbalizamos esa capacidad tocar de oreja tocar de oreja y otro casi ya estamos haciendo bueno yo tengo otro ¿qué es? orejear el orejear eh exactamente tenemos tenemos nuestro nuestro sistema de en México tenemos nuestro sistema de 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 digamos de este de este tipo de 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 fenómeno en que escuchamos y tocamos pero ¿cuál es cuál es digamos la diferencia de que no hay una conciencia estructural de lo que se está haciendo se hace se hace por intuición ¿sí? es una manera intuitiva y eso me llama la atención por por el por el por el título de esto de este libro las bases intuitivas entonces yo no he encontrado aquí en México una metodología que esté basada en el orejeo en el orejear y los mexicanos son muy buenos para orejear ¿no? tiene una base intuitiva es decir no hay una conciencia interna de lo que está sucediendo simplemente se hace y esa es una una característica que debemos cultivar que en las instituciones se debería de cultivar se debería dar seguimiento y de alguna manera institución institucionalizarlo pero sin que se pierda la esencia la esencia del orejeo ¿no? ¿qué es lo que pasa en la facultad de bellas artes? de la Universidad Autónoma de Querétaro ¿sí? nos vamos a me voy a remitir yo no estuve yo no en esa época no participé en estos procesos de ¿cómo se llama? de actualización de los planes desconozco muchas cosas me voy a guiar solamente en lo que está en documento seguramente alguien va a tener una una mejor opinión por haber estado más de cerca en estos procesos y podrá podrá enriquecer lo que lo que pueda que yo compartirles pero aquí es aquí lo voy a tratar de hacerlo a nivel este a nivel documento ¿sí? el plan de estudios de de LEM no he podido ver otros planes y no he podido ver otras bibliografías por lo mismo de la pandemia pero muchos documentos están en la biblioteca entonces es interesante ver cómo ha será interesante ver cómo ha evolucionado y qué criterios se han tenido en 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 esta materia ya directamente en la en la facultad ¿no? entonces el plan de estudios de de LEM LEM es licenciatura en música ¿sí? este y luego pensamos que es licenciatura en educación musical no LEM es licenciatura en música y en esa época había cuatro líneas terminales educación musical y ahí si les si nos llamaban LEM porque yo yo estudiase en ese plan este educación musical composición instrumento y canto si no me equivoco eran las cuatro líneas terminales esa era la licenciatura en música con línea terminal educación musical línea terminal en composición etcétera ¿sale? y a la materia que nos refiere se llamaba solfeo superior ahorita no voy a decir cuántos semestres este por cuántos semestres se estudiaban porque por lo pronto no viene el caso porque en cada una de las líneas terminales el solfeo superior este era diferente duraba tenía diferentes duraciones en cuanto a semestres pero ya en la reestructuración fíjese que interesante ya en la reestructuración del 2007 de de educación perdón de licenciatura en música deja de ser solfeo superior y se llama introducción al lenguaje musical durante los dos primeros semestres y los siguientes esa misma esa materia digamos cambia al lenguaje musical y educación auditiva ¿sí? que pretendía aquí el mismo el mismo plan de estudios del 2007 dice se pretende que el alumno construya una conciencia auditiva para escuchar sonidos musicalmente relacionados entre sí otra vez las funciones tonales se busca desarrollar en el estudiante la representación de la escritura la audición y la ejecución musical integrándolas en una imagen mental global la audición interior consciente o sea así o más macum macamulizada ¿sí? es decir toman estos principios de manera de manera afortunada toman estos principios como que pretende pretende evolucionar del solfeo a la italiana al adiestramiento auditivo ¿sí? entonces si hay un cambio bastante interesante ahí y hay otras hay otras ¿cómo se llama? hay otras cuestiones que podemos integrar no dice por qué cambia de nombre el documento no lo dice por qué cambia de nombre pero sí sí esto 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 se me hace me parece genial este concepto ¿sí? y aquí vemos los este la ¿cómo se llama? la bibliografía para este las referencias bibliográficas para esta materia la de lenguaje musical y educación auditiva introducción al lenguaje musical tiene otra bibliografía ¿sí? por lo que describe la materia estaba dirigida más a conocer los signos musicales pero ya lenguaje musical y educación auditiva tiene esto entonces bien interesante tenemos este bueno de Pedro Dionisio la teoría completa de la música bueno pertenece a la pertenece a la escuela digamos tradicional pero ya incluye el modus vetus entonces aquí está un interesante la interesante influencia del entrenamiento auditivo ya está el modus vetus ¿sí? ya están los libros de Luis Alfonso Estrada ¿sí? este tenemos tenemos esta este estos libros tenemos estos libros disculpen no mi mi alemán todavía está en pañales que es el entrenamiento auditivo tenemos los libros de Clemens Kuhn creo que me trabé ¿ahí me escuchan? te escuchamos bien maestro muchas gracias y estamos viendo también un poco pixeleado pero estamos viendo tu tu bibliografía ah bueno está de Clemens la formación musical del oído y de Rona Macamul sus libros de entrenamiento auditivo aquí está aquí tenemos esto lo que lo que traducen como entrenamiento auditivo si esta palabra la traducen como formación musical la han traducido entonces vean vean que interesante ¿qué pasa después? en el programa en ya en la reestructuración del 2016 que son los que están actualmente los alumnos cursando este para música se sigue llamando lenguaje musical y entrenamiento auditivo pero para popular contemporánea regresan al nombre de solfeo y entrenamiento auditivo lo mismo para la la el programa más reciente que es el de composición para medios audiovisuales regresan al nombre de solfeo pero mantienen el entrenamiento auditivo ¿si? ay perdón entonces este 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 programa o esta bibliografía perdón esta bibliografía corresponde a estas dos ya en el en el documento fundamental en ambas hay dos bueno son tres documentos cada uno de estos programas tiene su documento este fundamental de estos dos este esta es esta es la bibliografía que se utiliza para estas dos materias ¿si? no he revisado todavía el de el de composición pero sería interesante en algún momento lo tendré que hacer está este están estos libros y y regresamos al dándelo ¿si? que son que son libros más de la tradición este ¿cómo se llama? de la tradición del solfeo ¿si? y de hecho esta bibliografía es para todos los semestres es la misma para todos los semestres de estas dos de estas dos estas dos carreras ¿si? bueno hasta aquí hasta aquí vemos que aquí ha pasado con con el entrenamiento auditivo de donde se forma que que a lo mejor que diferencias hay con el solfeo ¿si? este decía Germán dice Germán Romero no hay una no hay una una diferenciación muy clara entre que es solfeo y que es entrenamiento auditivo incluso dice puede haber clases de solfeo que tengan más de entrenamiento auditivo que de solfeo y puede haber clases de entrenamiento auditivo que en realidad son clases de solfeo o sea no hay una no hay una una separación muy clara entre una y otras de las disciplinas como les decía al principio este muchas veces se piensa que dentro de la clase de solfeo además del además de otras cosas también se ve entrenamiento auditivo ese es otro otro concepto bueno pues hasta aquí lo que quiero comentarles a continuación son mis consideraciones personales basadas en la experiencia que he tenido como maestro de entrenamiento auditivo y son son consideraciones personales no son institucionales no representan los intereses de la de la facultad ni de la ni de la universidad ni de la este no se llama ni de la licenciatura son mis consideraciones personales así tómelas y sobre todo porque es una postura crítica pero no crítica al programa o a la escuela sino crítica a mi labor como maestro si entonces son salvo del salvo del este del de lo institucional cuáles son esas consideraciones porque el título de educación auditiva para el aquí y el ahora si entendiéndose la educación auditiva como la educación de la representación auditiva interna consciente si porque para el aquí y el ahora me refiero aquí a san juan del río y el ahora estos tiempos no a los alumnos de hoy a las necesidades que tienen los alumnos de hoy no 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 las necesidades que yo tuve no las experiencias y que yo tuve sino las experiencias que tienen que tuvieron que tienen y que tendrán los alumnos si los alumnos de hoy para el aquí es decir para san juan del río completamente y por qué lo digo porque en san juan del río hemos replicado los programas que que se que se aplican los programas de las licenciaturas en música se aplican en querétaro esos programas este están fundamentados están perfectamente fundamentados en las necesidades de la ciudad de querétaro y bueno y sus alrededores no y su periferia responden a las necesidades laborales pero pero desafortunadamente creo que no corresponden a las necesidades de san juan del río y cuando y cuando digo san juan del río también quisiera yo incluir a este corredor que este quisquiapan san juan del río amialco y si nos queremos ir más allá pues está este huichapan que curiosamente chapan está tan cerca de san juan del río como lo está la ciudad de querétaro bueno pues está huichapan tecozautla es aquí el montes sí y en todas esos en todos esos lugares no existe la tradición sinfónica y tenemos una licenciatura que ya va de salida pero tenemos una licenciatura para crear que está pensada para crear músicos de músicos de orquesta músicos atrilistas como se les llama pero la realidad es que los alumnos de san juan del río y de y de esta de esta zona que sería nuestra zona de influencia no hay una tradición escrita de verdad una tradición sinfónica una tradición este de música académica o mal dicho música clásica aquí me quiero tomar el me quiero tomar el término que utilizan en venezuela no le llaman música clásica no le llaman música académica no han creado un término que creo que se ajusta un poquito más ustedes tendrán una mejor una mejor este opinión pero le llaman música de tradición escrita sí entonces ahí ahí incluye incluso la música contemporánea o posmoderna que se escribe que se puede escribir sí música de tradición escrita de tradición escrita en san juan del río y toda nuestra zona de influencia no no existe la no existe esa tradición la música de tradición escrita la música es ágrafa es decir la música que se toca no se escribe porque no se escribe porque no hay necesidad de escribir la tiene tiene una característica es la característica no por ejemplo el norteño no hay muchos muchos jóvenes que vienen del de de la música norteña pues no el norteño no se escribe hay muchos muchos que vienen del huapango en huapango no se escribe no existe la partitura no es música ágrafa pero no estoy no estoy diciendo que este que sea de menos valor porque porque en una visión eurocentrista la música que no se escribe tiene tiene menos valor pero en una visión más más amplia y más de colonial pues tiene el mismo valor no tendría el mismo valor tenemos también aquí la licenciatura en música popular contemporánea que ya va a ingresar su segunda generación la tradición del ya todavía aunque ya hay intentos muy muy importantes en san juan del río respecto al jazz incluso hay intérpretes geniales y entre ellos está este el maestro david barrera que por aquí lo vi que están haciendo un trabajo muy importante este en el jazz en san juan del río pero todavía todavía falta que que este que tenga más arraigo y esperemos que en un futuro lo haga porque eso va a enriquecer va a enriquecer el el como se llama el movimiento musical en san juan del río que de por sí ya es rico si a muchos músicos muchos músicos como les decía norteño músicos de banda si demanda de banda comercial no de banda tradicional no hay pero si hay mucha banda banda este banda comercial que tocan banda comercial comercial norteño de huapango no hay movimiento muy muy interesante en san juan del río y sus alrededores de huapango etcétera si qué es lo que la universidad les puede ofrecer a este tipo de alumnos o de músicos que vienen déjenme déjenme cerrar la la ventana porque aquí el mi vecino se puso a a cortar madera aprovechamos para darle la bienvenida a la maestra dulce maría garcía que está con nosotros el maestro david barrera pues que ya lo mencionó el maestro josé luis bautista asa el juárez el maestro alfonso si la maestra sandra vázquez este pues bienvenidos y continuamos por favor gracias doctor entonces estas consideraciones son son personales es una crítica a lo que estoy haciendo sí entonces origen y pertenencia me refiero a los alumnos no de dónde vienen los alumnos de dónde vienen nuestros alumnos no vienen de la tradición sinfónica porque no hay pero tampoco vienen de la tradición jazzística vienen de estudiantinas vienen de coros parroquiales vienen de bandas vienen de grupos de rock si este y ese su hijo ese su origen eso es a lo que pertenece y cuál es su formación musical todos llegan orejeando si bueno hay unos hay que que llegan porque quieren aprender música entonces es fíjense esos son nuestros nuestros aspirantes que no tienen no tienen formación musical y quieren aprender y se acercan a la licenciatura entonces este pues es difícil porque no saben no saben de música pero aman la música no dicen es que a mí me gusta la música amo la música no me apasiona la música sé que voy a aprender sí este pero resulta que no porque no porque no se tienen las bases entonces ese es un área de oportunidad que tenemos que que tenemos que este que aprovechar sí cuáles son sus aspiraciones y sus perspectivas o sea vienen de un por ejemplo de un de una estudiantina voy a dar un ejemplo vienen de una estudiantina pero qué esperan aprender sí en la licenciatura que se ofrece en la facultad cuáles son sus perspectivas hacia dónde quieren llegar de qué manera el por ejemplo el contrapunto por especies les va a ayudar a les va a formar para que puedan aplicarlo en sus respectivos grupos o será la pregunta es será válido cambiarles sus aspiraciones y sus perspectivas será válido decirles es que no te dediques a la estudiantina tienes que estar en una orquesta sinfónica no sí pero toco guitarra ah caray sí cuáles son sus perspectivas qué les podemos ofrecer sí otro punto que sucede cuando entran muy emocionados a la licenciatura resulta que que el ambiente académico rompe con con la serie de experiencias que tienen sí que están basadas en la intuición sí tocan pero intuitivamente cuando entran a la licenciatura hay un rompimiento y eso se los he dicho desde el propedéutico ustedes se van a enfrentar a un rompimiento sí de lo que han estado viviendo porque entran con la con la perspectiva de que de que van a continuar con esas con esas experiencias que la universidad va a ser la continuación porque les ha estado padre porque van a las tocadas porque se divierten tocando con los cuates pero pero la exigencia académica es tal que que rompe con eso sí y resulta que 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 están aprendiendo este como les puedo decir que que la que el cuerpo de conocimientos que se les esté está dando no corresponde no corresponde a su realidad ¿por qué? repito porque el programa está basado en las necesidades laborales y artísticas de la ciudad de Querétaro sí entonces sí es normal que haya un que haya un haya un un rompimiento de experiencias entonces ¿de qué otra manera se dice rompimiento de experiencias? lo expresan así los alumnos no es lo que yo esperaba sí y hay alumnos perdón que me han dicho es que yo no yo no soy para esto bueno pues ¿dónde está dónde está la pasión que que mostrabas en en el propio pedáutico pero es entendible es entendible sí hay otro cuestionamiento también aquí bien interesante este por nuestra tradición nuestra tradición del solfeo pues ellos se usan fijo ¿sí? y pero ¿qué pasaría si estos alumnos que no tienen formación académica o que si la han tenido ha sido ha sido este ¿cómo se dice? ha sido muy escueta ¿sí? ¿qué pasaría si sí ¿qué pasaría si les implementamos el domo bible? entonces como dice el maestro el maestro David Gómez que me que me dijo que iba a andar por aquí no sé si andé este hizo un término muy interesante que dice nativos del domo bible me decía vamos a ser los nativos del domo bible es decir que su primera acercamiento al a la a la institución al entrenamiento auditivo sea con el domo bible ¿sí? porque finalmente el domo bible es lo que es 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 otra manera digamos de orejear ¿sí? es digamos mi tesis ¿no? que que el orejear es es está basado en el domo bible o sea no hay una no hay algo fijo sino sino pueden moverse en las diferentes tonalidades por intuición y posiblemente el domo bible puede ayudar a este a fortalecer el orejear ¿sí? ¿qué quiero decir con esto? que que se tendría que establecer un programa o incluso una licenciatura que tome en cuenta todos estos factores y que considere el orejeo ¿sí? como una como una un un fundamento un fundamento en los planes de estudio ¿sí? y hay otro aspecto que también ya sería otro otra otra investigación que apenas estoy haciendo que es la visión periférica que yo no me no me va creo que no me va a dar tiempo de de ahondar en eso la visión la visión periférica cuando cuando nosotros leemos algo no vemos sílabas no vemos letras vemos palabras y a veces no vemos palabras vemos vemos frases completas no sé si les pasa o sea no necesitan recorrer este signo por signo letra por letra para saber qué dice sino a golpe de vista pueden ver pueden ver una una palabra si es una palabra conocida pues no necesitan no necesitan recorrer necesitan menos recorrerla ¿sí? lo mismo pasa con la música con las partituras más bien lo mismo pasa con las partituras es decir a golpe de vista ver un conjunto de notas qué estructura tiene y mientras la estoy ejecutando yo ya estoy yo ya estoy este viendo qué hay más adelante todos los que tienen buena lectura este de partituras eso hacen pero no se ha digamos ¿cómo se dice? no se ha estudiado ¿sí? ni se ha ni se ha hecho un método que yo sepa no se ha hecho un método de aplicar la visión periférica a la a la lectura musical ¿sí? mientras yo estoy ejecutando una serie de notas ya estoy viendo lo que está adelante en el lo que viene en el siguiente compás y no solamente qué notas son sino cómo va a sonar al mismo tiempo que yo estoy ejecutando esta serie de notas que ya vi que ya percibí en mi en mi cerebro ya está este ya está este ya está ya se está haciendo la representación sonora en la mente de lo que sigue por eso por eso le llamo audición periférica ¿sí? este los que como les decía los que tienen una buena lectura musical eso lo hacen eso ya lo desarrollaron de manera de manera intuitiva digamos ya lo tienen desarrollado ¿cómo cómo lo podemos hacer para desarrollárselo en los alumnos? este es este es otro otro aspecto que hay que que hay que que habría que habría que considerar ¿sí? pues creo que es todo por creo que es todo este por lo pronto maestro que bárbaro nos has tocado muchos temas muy importantes ¿sí? y bueno pues este para para tenemos un ratito para hacer una comunicación circular entonces pues que pueden ir levantando la mano o escribiendo en el chat y el éxito de la operación es que seamos concisos tenemos un ratito en realidad si no porque nos podemos quedar aquí discutiendo tanta cosa tan importante que dijiste yo quisiera brevemente abonar a todo lo que tú muy bien has dicho es que los jóvenes si bien aunque no era lo que esperaban están entrando a una universidad y entonces el entrar a una universidad les va a dar muchas herramientas si bien lo que les enseña la doctora María Eugenia Castillejos de pronto no tenga nada que ver con el MIFASOL así ella le está enseñando toda una metodología de investigación que les va a abrir camino en el mundo ¿por qué? porque van a poder aplicar para sus para sus becas para sus proyectos de una manera mucho más efectiva ¿sí? entonces a ella le van a deber muchísimo aunque ella de pronto no les diga si es re o es mí ¿sí? lo que lo que aprendan en historia contigo con la maestra Dulce María ¿sí? con la maestra Laura con el maestro Azael ¿sí? con el maestro David Barrera les va a abrir un panorama que no conocían cuando entraron a la carrera ¿sí? es decir van a decir híjole pues es que yo a mí me gusta Led Zeppelin yo quiero tocar como Jimmy Page háganle como quieran pero puede ser que se enfrenten a la clase de la maestra Laura y digan ay perdón la música barroca es la neta ¿no? entonces puede ser que se acaben más bien dejando más largas las barbas y se dediquen a la música barroca es decir eso es parte de la bondad de que ellos están volviendo universitarios en realidad y a como está la vida es muy difícil que todos los jóvenes se dediquen a lo que estudiaron pero la educación universitaria les va a dar muchas herramientas para abrirse camino para abrirse camino en la vida y esto yo creo que es muy importante termino con estos dos ingredientes muy breves porque lo importante no es lo que diga yo sino lo que digan ustedes dos cosas que a mí me han llamado siempre la atención en la música sinfónica compañeros que pueden tocar una sinfonía de Mahler de páginas y páginas y páginas y cuando llega el día del cumpleaños del director no pueden tocar las mañanitas porque no están en la partitura entonces eso es de que hay un rompimiento ahí y el otro síntoma muy importante es cuando yo le digo a mis alumnos a ver canta esto y cantan desafinado es decir un músico que canta desafinado pues aguas porque entonces hay algo ahí en el oído interno pero bueno maestra Laura Chávez o bueno no sé si quieres comentar algo breve de esto o nos vamos a ir tienes toda la razón nada más por eso cuando entran a los muchachos les digo ábranse ya no se trata de no se trata de olvidar lo que ya están haciendo sino enriquecer lo que lo que enriquecer lo que ya hacen y además yo les digo uno de los objetivos del estudio de la música a nivel universitario no es pasársela bien con los cuates tocando porque eso se puede hacer fuera de las aulas y es bien válido es bien válido hacerlo ¿sí? pero la intención de la universidad es formar artistas que puedan transformar la sociedad a través de la música e incluso mejorar las condiciones ¿cómo le van a hacer? para eso necesitan una preparación como la que da la maestra Laura como la que da la doctora Maru etcétera pero a ver muchas gracias muchas gracias maestra Laura si gusta abrir su micrófono por favor muchas gracias como siempre yo preguntando y comentando muchas felicidades maestro José Luis tremendamente fabuloso y ameno y como dice el doctor Alenso mucha información una pregunta mencionaste a Arturo Valenzuela mi pregunta es ¿lo conoces? o si en el chat o en privado pudieras decirme ¿dónde lo encuentro? porque él fue mi maestro de solfeo en la entonces nacional de música realmente las bases que yo recibí allí fueron muy muy importantes entonces parte de todo lo que yo aplico con mis alumnos en los años que llevo dando lo relativo no importa el nombre digamos de la materia pues mucho tiene que ver con lo del maestro Arturo Valenzuela entonces ahí luego si eres tan gentil de proporcionarme sus datos otro dime adelante adelante perdón muy amable otro punto importante que creo que sintetiza muchas cosas que has dicho y que dijo el doctor es el asunto de la formación integral si bien lo último que se dijo ahora la formación integral desde todas las materias al interior de tu tema de hoy que es el entrenamiento el solfeo o como le llamemos solfeo entrenamiento auditivo etcétera pues debe ser integral entonces muchos de los aspectos que has tocado yo me permito compartirles que al interior de la materia que yo doy aquí tenemos ahorita presentes a mis alumnos del lenguaje de sexto semestre tengo varias áreas de evaluación dentro de la materia una es la rítmica como tal desde el dictado hasta la lectura el otro es el solfeo hablado y el solfeo cantado el otro es el el entrenamiento auditivo que abarca estas dos áreas que tú mencionas hay personas que tienen la facilidad de reconocer los sonidos incluso aunque no sea si ya les das un referente pues maravilloso pero no tienen la habilidad de imitar o de reproducir como bien decías y también están las personas al revés no importa cómo se llame la nota la pescan rápido y la imitan entonces el trabajo que se hace es pues unificar estas dos habilidades para tener como un resultado más más integral ¿no? van juntos con pegado y yo tengo una quinta área por si le sirve de pues de tip que se llama solfeo aplicado así lo he llamado yo y eso es lectura de partituras de obras y en esa lectura tienen que incorporar todos los elementos el solfeo sin entonar bajo un método ¿no? primero resolver la rítmica desde un entrenamiento corporalizado de contar e introducir la rítmica luego de marcar y decir un fonema luego de decir las notas anacrónicamente luego de incorporarlas al ritmo y luego de entonarlas y generalmente trabajo con partituras que sean para piano porque la clave de sol hace todo este trabajo que les he dicho y la clave de fa además de también leer la clave de fa en su momento de forma independiente en el momento de aplicar todo la clave de fa debe de irse leyendo pero ejecutándose con palmas la rítmica al tiempo que se va cantando la clave de sol tú hablabas de un método hace rato y en algún momento espero poder escribir colaborar con esto que les estoy diciendo y abonar al asunto de la lectura y de la creatividad tengo oportunidad de dar clase en popular contemporáneo y también en música académica y esto lo hago en las dos áreas justo el día de hoy en popular contemporáneo iniciamos la lectura de Ana Magdalena una polonesa en sol menor con este método que les estoy diciendo evidentemente llevamos un año haciendo otras obras más sencillas y si bien son chicos de popular contemporáneo lo que les queda como método para abordar una partitura cuando les llega por primera vez a las manos creo que les ha funcionado y les permite también desarrollar su creatividad cuando estábamos en modo presencial a ambas licenciaturas ya que se había desmenuzado y dominado el material así entonces venía lo padre de los arreglos hagan ensambles y háganme una propuesta de arreglo a esta obra que ya conocen que ya estudiaron que ya entendieron la estructura y háganme propuesta de lo que quieran de jazz de rock si es popular contemporáneo de blues o en el caso de la gente de entrenamiento perdón de licenciatura académica como ustedes gusten con la instrumentación que ustedes gusten entonces pues yo les paso este tip porque creo que ha funcionado justo el día de ayer una alumna de sexto año de sexto semestre me hizo el comentario respecto a lo que lo bien que les ha hecho llevar esta metodología para abordar material nuevo y pues yo solo quería abonar esto maestro José Luis y también apuntar a que los métodos por ejemplo el Dandelot sí trae explicaciones muy breves de cómo abordarlo pero también uno puede abonar el propio método de qué hacer porque yo cuando llevé el Dandelot era tremendamente aburrido abordar el Dandelot yo lo que hago ahora es que si la lección es do, re, mi, fa, sol los hago que digan do, 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 re, re, mi, mi, fa, fa do, do, re, re, mi, 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 fa, fa eso les va permitiendo hacer lo que tú propones la primera vez lo lees la vista siempre va adelante de lo que se está leyendo o ejecutando siempre entonces si lo leo una vez y luego lo tengo que repetir ya me ocupo en repetir pero mi vista ya está leyendo lo que sigue y entonces abono habilidades de rítmica de lectura avanzada vamos a decirle en el sentido que la vista va adelante en incorporar la rítmica la subdivisión ternaria o cuaternaria en fin, ¿no? Entonces son tips que les les dejo aquí en la mesa a mí me han funcionado y y ojalá en algún momento yo pueda ponerlos en blanco y negro muchas gracias maestro y pues bueno eso era para mí muchas gracias maestro mucho que aprender gracias muy amables si si gustan vamos alternando chat y y mano levantada entonces hay una pregunta del maestro Guillermo Vargas más bien más bien son dos ¿a qué edad se debería iniciar la educación de la percepción auditiva? en México muchos niños adolescentes y jóvenes no tienen una formación musical en nivel básico preescolar primaria secundaria a veces ni existe ¿tiene importancia una formación musical previa básica anterior a la carrera musical la que sea? si es el caso ¿qué características debería tener dicha formación para responder a las necesidades de contexto actual y particular de cada región? bueno de la primera pregunta me gusta la respuesta que da este Suzuki porque Suzuki decía hay que educarlo cuando está en el vientre de la madre después dijo no cuando la madre está en el vientre hay que educar a los niños este después que dice tiene formación una formación sí definitivamente para entrar a la Escuela Nacional de Música la licenciatura el propio pedóctico dura tres años por ejemplo para entrar o sea si es si es necesario de hecho esto forma parte de un proyecto que quiero hacer de hacer un manual previo a la licenciatura para que lleguen ya con herramientas este fuertes para entrar dirigido a San Juan del Río tropicalizado digamos qué características debería tener dicha formación es complicado porque hay que ver hay muchas manifestaciones musicales y hay que es a través de un estudio qué características no lo podrías saber ahorita tenemos que hacer muchos estudios al respecto muchísimas gracias maestro Guillermo y maestro José Luis maestro Asail se gusta abrir su micrófono por favor y formularnos su pregunta o comentario claro bueno primero que nada buenos días a todos muchas gracias al maestro José Luis por compartir todo lo que compartí igual al maestro Alonso por estas conferencias que siempre aportan muchísimo este entonces primero que nada súper interesante y muchas gracias por compartir yo tengo un par de preguntas maestro este la primera es en los escritos basados en el en la sensibilización al fenómeno sonoro de Macamul hay una parte en este escrito donde hace referencia a este de tónica do del do movible dice que funciona muy bien sin embargo en el sistema latino en el que vivimos donde do hace referencia a una altura específica este el nombre do la palabra do hace referencia a una altura específica él proponía este hacer una pequeña modificación utilizar sílabas diferentes por ejemplo en lugar de do ro era ro se li na mo pati ¿no? que son las sílabas que que lo salió en un pati ro ajá exactamente y ro nuevamente con el primer grado entonces mi pregunta es esa no se usa mucho ese sistema o yo por lo menos lo conozco no conozco que se utilice ese sistema y mi pregunta es si lo ha utilizado usted o qué tipo de o si podría funcionar o o bueno si sería bueno para el sistema latino en el que vivimos donde donde para evitar confusiones sería bueno cambiar las sílabas no sé esa es mi pregunta no el rosalina bo pati ro pues nunca nunca se utilizó los maestros que estudiaron con él no no lo pudieron aplicar precisamente por eso por eso deseo yo que que a lo mejor es la oportunidad para los que no saben nada y están en están empezando meterles el domovible porque porque pero si hay casos en el que empiezan en el domo fijo y se cambian al domovible les cuesta mucho este es el caso de David Gómez que me ha platicado porque estudió domovible en Berkeley dice que odiaba el domovible todos los que todos los que conocen del domo fijo y se cambian al domo lo odian pero una vez que entienden las las ventajas del de esto tienen creo yo yo estoy de acuerdo que tiene muchas ventajas lo que a mí me enseñaron yo estudié con Iduna Tuch y con con Estrada era la relación de las la relación de las notas no importa que no importa que nombre el do de la nota siempre y cuando yo tenga la sensación del grado puedo llamar fa fa mi re pero si lo pienso como un como un tercer grado entonces ya sé que es un fa mi bemol re pero lo tuve que crear yo pero es más fácil si pensamos mi red si entonces la manera como a mí me enseñaron es no importa el nombre de las notas siempre y cuando tengas la sensación del grado correspondiente creo que es más fácil si es lo movible yo creo que sería más fácil muchísimas gracias voy a leer de la maestra Dulce en el chat y después seguiré el maestro Flavio y luego el maestro Juan Alfonso por favor gracias entonces la maestra Dulce escribe dice eso le sucede a casi todos los músicos disque profesionales que salimos del conservatorio en los ochentas y mucho se debe a que tocar o cantar música popular o música comercial era pecado había un gran tabú nos educaban para tocar el instrumento leyendo pero no escuchando nada era por oído y luego dice maestro José Luis yo me inscribo con usted como alumna eso es lo que dice la maestra Dulce pero fíjense que como la universidad la facultad de Bellas Artes la licenciatura es que está cambiando ese paradigma esto es bien importante nosotros estamos cambiando dentro de dentro de la licenciatura estamos cambiando ese paradigma de 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 ser tan cerrados digamos a lo académico tú eres académico no puedes tocar y porque en otras partes del mundo los buenos músicos son capaces de tocar cualquier estilo de oído y leyendo si y eso es lo que pretende estos estos programas que se han hecho de música que tenemos en la universidad esa es la gran ventaja que ya está más abierto a esas posibilidades muchísimas gracias maestro Flavio por favor si gusta abrir su micrófono gracias muchas gracias y bueno un gusto este escucharlo maestro José Luis como siempre era muy interesante la presentación que que nos dio y pues ahora que hizo el comentario de y que comentaba usted pues al respecto de este entrenamiento auditivo enfocado a a lo que se llamaban o mencionaban como orejear bueno yo quiero comentar que dentro del sistema que se estudia en jazz pues eso es parte fundamental creo que hasta ahora no hay un método como tal pero si es parte como de la enseñanza que da cualquier maestro yo con mis alumnos si bien yo no doy clase de entrenamiento auditivo ni solfeo pero si parte del programa que veo con mis alumnos tiene que ver con eso y se hace en jazz por medio de la transcripción que es un proceso así como básico para para la enseñanza en donde uno tiene que escuchar primero las grabaciones se tiene que aprender la música o los fragmentos musicales los tiene que poder cantar y después este tocarlo en el instrumento o que por aproximación pues pero pero si digamos que la experiencia es completamente auditiva y por otro lado se hace también este cantando cantando este todo lo que se toca es como parte de 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 este proceso de desarrollo auditivo como tal yo no sé de un método pero a mí me ha servido mucho este que si bien no es un método necesariamente de improviso de entrenamiento auditivo si abarca este abarca un poquito ese ese tema que se llama how to play jazz and improvise de Jamie Everson y él pues en varias este varios capítulos de de del del método habla de ese proceso ¿no? como de la visualización de la música en la mente y luego él la la lleva como así un proceso de de vocalización que después se traducirá en la interpretación del instrumento pero el proceso va va por ahí pues y hay otro libro que a mí me ha servido mucho que lo tengo por aquí que se llama aquí lo tengo training the ear for the improvising musician de armen donelian que bueno es interesante porque está enfocado como para jazz pero al final se desarrolla de una manera atonal ¿sí? por así decirlo enfocado claro en música popular pero desde este contexto jazzístico así como semitonal o como que oscila entre los dos mundos pues ¿no? porque tiene la raíz popular tonal pero en realidad el sistema no es necesariamente pues tonal ¿no? yo recomiendo a mí me ha funcionado mucho ese método para eso ¿no? y pues eso ¿no? eso yo creo que es por eso que ha tenido tanto éxito escuelas como Berklee en donde el método que se enseña es basado en jazz y eso no necesariamente significa que el alumno va a tocar jazz sino que es simplemente una manera de enseñar la música popular a través de la experiencia auditiva ¿sí? y que creo que bueno hoy en día los músicos las nuevas generaciones están ya obligadas a conocer los dos mundos ¿sí? tanto el académico como mencionaba usted ¿no? que tiene que ver con la tradición de la música escrita como este ¿no? de la experiencia auditiva que viene de la música popular pero que ya tiene varias décadas que se institucionalizó y se enseña en las escuelas sí maestro gracias eso es algo que se me pasó todos los libros que mencioné todos los métodos que mencioné están dirigidos para formar músicos de orquesta clásicos mal llamados clásicos y apenas estoy abordando este tipo de libros que están tan enfocados al jazz sí hay muchos hay otro que se llama Jazz Ears de Thomas Mason Aural Skills por The Embrunson Musician también está enfocado en esta en este sentido pero no hay un no hay un libro enfocado para jóvenes que van a regresar a sus rondallas a sus estudiantinas a sus bancos de música entonces sería interesante creo que sería interesante irnos por ese lado sus grupos es un área de oportunidad no tuvimos una ahora con el Festival de Metales estuvo este ¿cómo se llama? un trombonista este ay se me olvidó de los mejores trombonistas del mundo este Faustino Díaz Oaxaqueño y eso decía es que es que ustedes tienen no no todos los músicos van a llegar a músicos de orquesta entonces a mis alumnos los pongo a hacer transcripciones de la sonora santanera transcripciones de bandas la transcripción parece ser que la transcripción es una herramienta este muy buena para este desarrollo de estas habilidades ahora la otra cosa es que bueno la licenciatura en música popular contemporánea no está diseñada para para que todos sean jazzistas lo que pasa es que el jazz es un género muy seductor entonces los chavos lo conocen en el primer segundo tercer semestre y ya no se pueden salir de ahí ¿no? y bueno ese es un poco también el otro asunto maestro Juan Alfonso Juárez si gusta por favor abrir su micrófono y compartirnos claro que sí buenos días compañeras compañeros bueno primero que nada José Luis una felicitación o sea me da mucho gusto haber escuchado esta tu excelente exposición de este asunto tan importante para para la formación profesional de músicos como es lo de la pues ¿cómo le llamaremos? la formación musical del oído me gusta mucho ese 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 término porque abarca educación abarca este audición abarca conciencia y abarca lo importante que es música o sea formación musical del oído ¿no? o sea tuve el gusto el placer el honor de de compartir contigo en en tu proceso formativo de como como en la carrera de educación musical pues este pues la clase de de lo que antes era se llamaba solfeo superior ¿no? o sea y este también debo confesar que yo soy de los perpetradores del de la de introducción al lenguaje musical y del lenguaje musical y educación auditiva del plan anterior ¿sí? este yo introduje esta estos términos también diseñé el programa de la materia con toda esa bibliografía que presentaste ¿cómo? pues eh eh pues han pasado muchas cosas este de dificultades normales en la vida académica de 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 una facultad de bellas artes ¿sí? y y bueno eh quiero eh platicar un poquito de mi experiencia como profesor de la materia de de del lenguaje eh tuve una tuve la primera generación de ese de ese de aquel entonces nuevo plan de estudios ¿sí? que empezaron con un año de de curso propedéutico ¿sí? y luego ya siguieron con los cinco años de 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 la del plan bien eh esa primera generación un el grupo que me tocó estuvo conmigo alrededor de dos cuatro cuatro semestres ¿sí? o sea contando el el propedéutico y el primer año de la carrera ¿no? y yo con ellos apliqué completamente este el sistema do movible o mejor dicho tónica do porque si hay diferencias ¿sí? hay dentro del sistema tónica do hay que aclarar que hay hay dos formas de abordarlo ¿sí? uno en el que do es la tónica no importa si estás en modo mayor o en modo menor ¿sí? y otro es en usar el el sistema paralelo es decir en modo mayor do es la tónica siempre y en modo menor la sería la tónica este para las tonalidades menores yo utilicé tónica do este homónimo ¿sí? o sea tanto para mayor como para menor y además lo utilicé con un método de que encontré de Berkeley este que se llama Essential You Training de Steve Prosser me parece un libro introductorio excelente ¿sí? porque además abarca no nada más abarca tonalidad exactamente ese no solo abarca la tonalidad mayor o menor sino también los las siete escalas modales como está enfocado también a la cuestión de posteriormente la música popular el jazz etcétera pues en en la música norteamericana pues la modalidad es es prácticamente es esencial es más modal que tonal ¿sí? bien yo utilicé ese método con con un grupo heterogéneo había alumnos y alumnas que ya tenían algunos conocimientos previos de música de solfeo etcétera o sea obviamente el solfeo tradicional o de tradición italiana ¿sí? y otros que que habían estado en la nacional de música otros que realmente no sabían no tenían nada o sea pero a todos apliqué el método de tonica do de una manera no intrusiva ¿sí? sino aplicando o sea principios de educación ¿no? o sea digamos que que los conocimientos previos fueron este aprovechados reestructurados y reorganizados a través de un proceso cognitivo ¿sí? consciente en el cual ellos este fueron conscientes de las diferencias que tú también has explicado ahorita en esta plática ¿sí? las diferencias históricas y entonces eso les permitió reaprender el sistema alfabético para ubicar las tonalidades absolutas ¿sí? y utilizar con todo éxito este las sílabas de tónica do para la entonación y para el orejeo ¿sí? llamémoslo de esa manera ¿sí? de tal manera que fueron capaces de traducir entre comillas traducir canciones que ellos normalmente ya se sabían de oído etcétera traducirlas a esas sílabas y darse cuenta de las relaciones tonales que les presentaba tal o cual melodía ¿no? o sea independientemente de que en qué tono la cantaran ¿sí? o en qué tono se pudiera escribir y se dieron cuenta también que que se puede escribir en cualquier tonalidad ¿sí? sin ningún problema y que si eres instrumento transpositor pues con mayor razón puedes este leer lo que sea ¿no? o sea y ponerlo en el tono que quieras mediante este método o sea tiene muchas ventajas y olvídate de las alteraciones claro o sea maestro me da mucha pena pero ya se nos está yendo la banda porque ya son las 12 y 5 entonces si gustas ok master concluyes y para el cierre del maestro concluyo si concluyo este yo creo que que hay que considerar seriamente aquí en la en la institución ¿sí? el 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 reestructurar la la materia de solfeo este y y que que aprendamos las nomenclaturas que se utilizan en la música occidental ¿no? o sea y ubicarlas históricamente y ubicarlas también metódica o metodológicamente para que podamos conocerlas todas y utilizarlas adecuadamente según sea el caso al que nos enfrentemos o que se enfrenten los los alumnos ¿no? este para su aprendizaje eso es pero yo si les digo que que fue un éxito porque pudieron comprender todas estas nomenclaturas y pudieron utilizarlas con éxito incluso este algunos maestros de instrumentos se sorprendieron con sus alumnos de violín que utilizaban que les solfeaban rápidamente lo que fuera con do movible ¿sí? y este y luego se los tocaban ¿no? o sea les acaban porque ellos estaban acostumbrados al dándelos ¿no? por ejemplo muchísimas gracias maestro pues maestro José Luis un cierre un cierre de la plática por favor pues agradecer la presencia de todos que me hayan acompañado hasta este punto quiere decir que algo algo estuvo interesante y ojalá ojalá los haya dejado con muchas dudas para que tengan para que tengan para que puedan investigar yo le decía a algunos maestros te agradezco por lo que me enseñaste pero te agradezco más por lo que no me enseñaste porque me obligaste me obligaste a investigarlo por mi propia cuenta pues muchísimas gracias vamos a los avisos parroquiales así rápidamente y entonces miren el concierto de hoy se pospone porque tuvimos alguna cuestión este pues algunas cuestiones técnicas con el con el me dicen si se si se alcanza a ver si si están viendo muchas gracias el concierto de hoy se pospone para el 2 de junio si el concierto de hoy en la noche de jazz se pospone para el 2 de junio yo los mantendré informados la semana entrante pues hay varias pláticas una es de el miércoles es decir de hoy en 8 si va a ser el maestro Israel Moreno y él ha hecho toda una investigación sobre la marimba él hizo un doctorado en Europa sobre etnomosicología y pues como él es marimbista de Chiapas se enfocó toda su investigación hacia el desarrollo de la marimba en México y se van a sorprender todo lo que tiene que ver este pues son todas las raíces que vienen de tantos lugares del mundo con nuestra marimba mexicana si el viernes me tocaría a mí de las conferencias del cuerpo académico y bueno pues va a ser un poco más de gestión cultural porque voy a hablar del pues cuál es el panorama de las orquestas sinfónicas en México si bien la pandemia bueno pues nos ha sentado todos en casa pues si es una realidad que los conciertos antes de la pandemia ya no se llenaban entonces yo voy a tocar ciertos aspectos de por qué no se no se llenaban los conciertos y voy a dar ciertas propuestas va a ser breve para crear una pues un este una circularmente ir llevando la información con cada uno de los que asistan a esta conferencia va a ser el miércoles 26 y a lo largo de toda la semana entrante va a haber un curso que tiene mucho que ver con lo que habla ahorita el maestro José Luis Bautista es un curso pues de un joven músico si él se llama Arturo Caraza Orozco él hizo la carrera de saxofón en Yasuf Yasuf recordamos que es la escuela de música popular contemporánea de la Universidad Veracruzana una de las universidades pues con más arraigo en nuestro país y Yasuf pues se ha ganado un lugar muy importante en el panorama musical de México si Arturo luego hizo una maestría en pedagogía musical y ahorita está haciendo un doctorado en pedagogía musical y entonces él lo que va a hacer es transmitirnos ya de una manera muy específica cómo improvisar y volvemos a lo mismo de lo que se ha hablado ahorita no tiene que ver nada más con el jazz sino él nos va a transmitir su método de improvisación que desarrolló como músico y como pedagogo nos los va a transmitir a lo largo de la semana para las inscripciones pues mándenme nada más un mail alonso.hernanz arroba guac.mx pues diciendo que quieren participar en este en este curso todas y todos maestros alumnos y visitantes externos a la guac son bienvenidos entonces pues esas serían las actividades sí y maestro José Luis pues te agradecemos muchísimo todo esto que nos has este nos has dicho la participación de todos perdón que al final pues ya estuvimos un poco apretados del tiempo pero bueno este muchas gracias a todas a todos que Dios los bendiga y pues nos quedamos nos quedamos en la clase de música frontillana que nos van a hablar del vallenato quien guste quedarse pues le va a tocar la exposición de la música de vallenato y pues a quien no pues muchas gracias por su asistencia y nos estamos viendo cuídense mucho todavía estamos en pandemia muchísimas gracias gracias felicidades maestro chau chau